Por favor, disculpe usted Que lo que voy a hacer No pueda contener Necesito decir lo que siento Por favor, disculpe usted Su respeto no quiero faltar Pero tampoco quiero faltar a la verdad Y mi corazón no se equivoca Y se desboca cuando estoy junto a usted Quiero gritar por este amor Y revelarme en contra Quien no acepta esta pasión Porque es la verdad Y no la callarán Porque es natural Amor sin edad Las palabras Que muchas veces ya se equivocó Te pido no juegues conmigo Que ya soy mayor Pero hay una niña en mí Que se puede enamorar Yo te aseguro Tendremos un problema Para los dos Quiero gritar Quiero gritar por este amor Y revelarme en contra Quien no acepta esta pasión Quien no acepta esta pasión Porque es la verdad Y no la callarán Y no la callarán Porque es natural Amor sin edad Esto no está bien Quien sabe que es lo que está mal Y que está bien Te deberías buscar otra mujer Pero yo te quiero a ti Y yo te quiero a ti Quiero gritar Quiero gritar Por ese amor Quiero gritar Por ese amor Y revelarme en contra Quien no acepta esta pasión Porque es la verdad Y no la callarán Porque es natural Amor sin edad Amor sin edad Porque es la verdad Porque es natural Amor sin edad Amor sin edad Amor sin edad Amor sin edad